El gusto, el gusto de las doce Bienvenidos a la máquina del tiempo Por favor, ingrese la clave correcta para activar el programa Usted está conectado, por favor seleccione su destino Destino, listos para la teletransportación Disfrute su viaje en la máquina del tiempo Bien señores, buenos días, la máquina del tiempo Esto es en Radio Gusto Ahora mismo estamos en la máquina del tiempo Y le damos la bienvenida a nuestro colega Nuestro colega Carrasco, Oscar Carrasco Muchas gracias distinguido Hoy es jueves 2 de diciembre del año 1980 Al principio de estos titulares vamos a hablar acerca un poco de la música Nace en el merengue un nuevo joven llamado Sergio Vargas Procedente de Villa Ustedes vieron que el joven participó en un festival Y entonces quedó en tercero Ahora se le está haciendo una producción musical Pero bien Es un joven que promete tener un éxito grande en su carrera Ya que se le vieron varios matices en la voz Se le vio un gran desarrollo en escena Y esperemos que este muchacho pues tenga éxito Yo creo que él se va a dedicar al bolero A mí me parece muy bien Sobre todo que a la gente le gustó mucho su participación Aunque quedó en tercero uno de los favoritos Yo le veo mucho futuro Yo veo hasta un Grammy en él Sí puede Un avidente Sí, sí, un avidente Quiero decirle que este segmento llega a ustedes gracias a las camionetas Datsun Diesel Cantidad limitada Por comprar su camioneta Datsun Se lleva un radio totalmente gratis en Puente Motors Yo, 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 yo No, yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo también Yo, 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 nunca lo que sube y bajan bien También este segmento llega a las camionetas Gracias a Fortimar Un brazo de poder en cada cucharada Está con nosotros patrocinando este espacio Darle gracias también a nuestros queridos patrocinadores Marbundo, el cigavento de mayor rillo en el boro Le estamos dando la gracia a todos los que están con nosotros Y también nuestra gente de pizzería El Cangrejo Sí, 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 muy buena Me gustan las pizzas de jamón De ese jamón que viene con su poloche porque viaja Sí El queso, ahora en esta época El queso viene envuelto como un poloche A mí, a mí yo te voy a decir una cosa Está muy bien y todo Pero hay una pizzería norteamericana Se llama Pizza Hut Wow, los niños míos son locos con eso Lo que pasa es que con lo que uno cobra aquí No le da para comer pizza ¿Y cómo llegaría una pizza de esa a este país? Pero y cómo una pizza ¿Usted qué viaja? Estamos hablando de una pizza de esa en este tiempo Con un peso Dos centavos distinguido No, con un peso Tu familia come entera Bueno De peperroni Bien, bueno En la cartelera En el día de hoy Señores Tenemos nuevos extremos En Cinema Centro Tenemos Estrenos Estrenos, ¿verdad? Estrenos Ah, sí, yo entendí Estrenos En ese En el dominico americano Exacto En el joddy También tenemos Crimen En el campo de cebollas Muy buena esa En inglés se llama The Onion Field Muy buena esa producción Esa es con John Savage De hecho ¿Dónde usted estudió inglés, bella dama? Le dije que en el dominico americano Buenas Hola Buenas Sí Vine a poner una queja Porque me saqué un salami Donde ya veneno Y era de plástico ¿Cómo hace? Es recurrente Es recurrente Es recurrente la queja Atención ministerio público Sí, también dicen que cuando Usted se gana los premios Y que afuera hay un moreno Que lo recogen Que le recogen Un tal Sasati ¿Entendés? Eso que suena suyo Eso es parte de la sonografía Pero yo no creo que Yo creo que eso son Simplemente rumores Vamos a confirmar eso Con Sasá Sí, sí, sí También tenemos Crimen en el campo de cebollas Lo había dicho El monstruo vuelve a nacer De John Ryan Restricción 16 años Y recuerden que los niños Que están tratando de entrar No se les va a dejar entrar Los volteados llegaban En esa época también Buenas Pero llegaron derecho Buenas Buenas Hola Sí, adelante Yo compro un Televisoreto grandote Pero Se quedó el control ¿Usted me puede ayudar A ver dónde yo consigo Eso? No, mire caballero Si usted va A su vehículo Y si es DAX Un 120i rojo Mejor En la parte trasera Coge un alicate Y conéteselo A donde se le fue Porque en estos tiempos Usted lo corneta Al taqui-taqui Al taqui-taqui Y ahí puede ser Que tenga la solución Y si no se ve Una percha de solución Miren, ahí en el ámbito artístico Alex Bueno grabó la criolla Del doctor Balaguer Llamada Lucía Y eso ha causado un revuelo Porque el doctor No le dio el permiso Entonces Se está hablando De que Ale Bueno Podría ser vetado Por grabar esa criolla En merengue Lucía Sí Yo quiero hablar De un hecho Que ha marcado este año ¿Qué pasó? Realmente este año Ustedes saben El 1980 Para nosotros Ha sido Incluso Yo no pretendo Vivir hasta Los 2000 Se ve algo Utópico No Pero este es un año Que ha sido marcado Por Por contrato Entre tensión De tragedia Ustedes saben La guerra fría Sí Es así Este año Que también Cuando uno Vive Esa creación De lo que llaman Ahora los muchachos El internet Sí Sí Es una vaina Que eso lo inventan Para acabar con el mundo Yo entiendo Que es algo Que no va a apresar Es algo Que Porque imagínense Quieren comunicar El mundo A través de nada No Hay unos jóvenes Muy importantes ¿Cómo es que le llaman? Unos equipos Que son Como bien Es grandísimo La computadora Ajá Le llamaron CP No, no Pese 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 Todo eso Ha salido En este año Buenas Hola Aló Buenas Buenas Quiero hacer una denuncia La UNATRATO No está pasando Por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿En qué sector Usted vive? Por la independencia Por la independencia Por los kilómetros Lo que pasa es que la gente De esa zona Tiene mala maña Y se suben a las guaguas No, pero por eso no puede ser Se suben a las guaguas Y hacen Y hacen Mira, ahora que usted habla de presidencia Ahora que usted habla de presidencia Lo que ha acontecido en el mundo En este año Ustedes saben que se le ha puesto fin A muchas dictaduras a nivel mundial Sí, sí Esto está pasando de moda Nosotros realmente Gracias a Dios En el 1961 Hace ya Estamos hablando de 19 años Así como Habló la esclavitud La esclavitud aquí Con la dictadura Pero ha pasado mucho eso Y lo bueno es que están surgiendo también Nuevas estrellas ¿Qué tanto está brillando este muchacho? Michael Jackson Ah, sí Sí, el morenito Él es pequeño Le está yendo muy bien Este ha sido como el año top De él Como dicen ahora Top Top ¿Cómo es? Top, top Compe, comppe Ajá, buenas Ese muchacho es muy bueno Buenas Buenas Recuerde llamarlo al 9479620 Yo soy El pastor Alemán Y están probando Un aparato Que uno no ve con quien está hablando Eso es cosa del demonio Ah, no Sí, sí, sí Lo que están probando Lo llamado Están probando para ver Pero eso le queda mucho 10 años 15 años Para sacar un aparato Que le llaman Viper Ah, sí Tienen Sí, tienen ya alrededor De 10 años Trabajando en la patente Y se supone que para los años 90 10 años Va a salir Saldrá ese aparato Eso es Eso lo escuchamos En la BBC Pero dicen que eso pone la gente loca Sí, sí Sí Recuerda ustedes que estamos en la máquina del tiempo 1980 Hoy es 2 de diciembre Estamos navegando Samantha Tiene una mención especial Vamos con esta llamada Por favor Desde Boca Canasta De Baní Buenas El que llamó anteriormente Está como perdido Porque estamos El presidente actual Es el presidente Antonio Guzmán Sí Es así Lo que pasa es que Yo tengo la 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 Que él no va a durar Él no va a durar El periodo completo Sí, no Lo que pasa es que La droga es algo Que siempre ha existido Caballero Y hay que Hay que Está de moda Imagínense Que uno va a hacer Está de moda Rechupaletea Rechupaletea Rechupaleteo Y hago el bombeo Con la paleta Rellena de chicle Túpele buble Continuamos con las noticias Bueno y es que Refresco Refrescos Imperio El sabor más fresco Del refresco nuestro Nos invita al gran concierto De gala De Julio Iglesias Cantándole al amor Únicamente dos presentaciones En el salón de la mancha Del hotel Lina El cover es Cuarenta pesos Por persona Por seis canciones Que tiene Julio Iglesias A esta altura A las once y treinta De la noche Y tiene una función Especial el sábado A las cinco de la tarde Con beneficio A Konani Con una entrada De cinco pesos Si es el Rinsay Y tres pesos Entrada general Así que ya saben Nos vemos ahí Gracias a Refrescos Imperio El sabor más fresco El refresco nuestro Estás a pie Ya es hora Y es muy fácil De llevarte un Cold Gallant Sigma Por tan solo Ocho mil novecientos Noventa y cinco Pesos al contado Y con un inicial De dos mil novecientos Noventa y nueve Cold Gallant Sigma Station Wagon Y Station Por tan solo Nueve mil setecientos Sesenta Páguelo al contado Deje de andar a pie No sea un perro El amigo Tiene seis personajes Dentro de este Volanza Dominicana Adelante También si quieres Ir a Haití Emily Tour Agencia de viaje Tiene del veintisiete Al treinta de este mes Todo financiado Por tierra A partir de trece Pesos con cuarenta Centavos Eso es Y por tierra Y aéreo Del veintiocho Al treinta de diciembre Emily Tour Agencia de viaje Nos vamos para Haití Con Emily Tour El primero de aquí Junto al primero de allá Ajá Fausto Rey Se presenta en el festival Oti de la canción Guau La verdad es que El Nietzsche Compañero El Nietzsche La voz La voz más fuerte De República Dominicana Fausto Rey Fausto Rey Claro Nelson También nos lo dejen Fuera buena Hola Si buena Si Oye Suceso 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 No Eso lo Viene dentro del periódico Pero ahí en la Churchill Ahí en la Churchill Con Con la avenida Bolívar Hay una periódiquera Que ya te vende Las revistas Si 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 a las 5 de la tarde, sí. Escúchelo, pídalo hoy, escúchelo mañana, también en este programa. Hola. Hola, buena, miren, yo quiero que ustedes hablen con Corporan, porque mi abuela se comió una cancilla latigosa y se le han ido los dientes, a ver si él puede ayudar a la paga, poner esa caja de dientes nueva otra vez, porque está difícil. El circuito Corporan te ayuda. Claro. No hay problema. Ahí está, llame al programa de Corporan, señores. Nosotros como latinos somos todos hermanos, andamos por los caminos, siempre dándonos la mano. Es bipolar. Tenemos un gusto fino, las cosas buenas buscamos, por eso al pensar en vino, siempre tomamos Tintano. Ahí está. Está muy bien, la abuelita. ¿Por qué hay memoria que los dos tienen? La abuela, la abuela es bipolar, lo hace de la cabeza. ¿Es una viejita? Sí, muchachos, es que ahí no había en esa familia uno cueldo. Sí. Yo, yo le tengo pena, yo le tengo pena a esa familia porque los hijos lo están criando como locos. Tú sabes que al papá le sale una canción hasta comiendo. Sí, sí. Sí. Y le dice, papé, qué tío, y le sale una canción. Ay, sí. Pero nada, señores. Bueno, hay llamadas y hay noticias, pero hasta aquí llega. Sí. Ah, queremos, está bien. Usted no ha pegado una, colega. No, estamos feos. Eh, nada, señores. Eh, si algo tengo que recordarle, señores, que cuando tome su cerveza favorita, cuando tome su cerveza favorita, no la tire a la basura. Retorna a tu botella de cerveza, a tu colmado favorito, o a tu botellero más cercano, para que sea una fría otra vez. Ya volvemos. El gusto. El gusto de las doce.